Cambio de Planes Cambio de Planes es un programa de televisión que presenta testimonios reales de personas que han transformado su vida cuando menos lo esperaban. Nuestro objetivo es tocarte el corazón y juntos caminar hacia soluciones reales desde la profundidad de tu vida interior. Abre tu vida a un cambio de planes. Ocurre cuando menos te lo esperas. Cambio de Planes, cuando menos te lo esperas. Buenos días, como todos los miércoles, este es su programa Cambio de Planes y el día de hoy estaremos contando historias de personas que han cambiado su vida cuando menos lo esperaban. Y bueno, el invitado del día de hoy, estoy nerviosa, estoy nerviosa, el invitado del día de hoy es el licenciado Pablo Miriterán. Él, bueno, además de ser comunicólogo, periodista, ha escrito varios libros de educación, está casado, tiene cuatro hijos y hoy nos visita en el programa Cambio de Planes. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Adriana, muy bien, muchas gracias por tu invitación. Muy contento de estar aquí, muy sorprendido de tu programa, del título y del concepto que estás manejando. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, pues bueno, Pablo, aquí este es un programa en donde vamos a estar contando la historia personal de cada quien. Y pues me gustaría que, como a todos los invitados cuando vienen, pues nos platicaras un poquito quién es Pablo Miriterán, qué hace, a qué se dedica, qué le rola en la vida. Bueno, es una pregunta muy difícil, pero déjame decirte que yo soy básicamente una persona que lleva 59 años pisando el planeta Tierra. Nací aquí en el Distrito Federal, hace 59 años, estudié aquí mi primaria, mi secundaria, después estuve rotando por toda la República, Guadalajara, Monterrey, Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí. Estudié periodismo. Iba a ser médico, fíjate, pero finalmente me sedujo el periodismo, estudié comunicación en el Tecnológico Monterrey, y llevo 40 años en la danza de la comunicación. 40 años hace que empecé la carrera, 40 años en los que he aprendido mucho, más en el trabajo que en la universidad. Mis profesores no eran comunicólogos porque no había comunicólogos en aquella época. Y bueno, pues tengo cuatro hijos, una esposa muy hermosa, la que yo quiero mucho, cuatro hijos maravillosos, y yo diría ese orden, ¿verdad? Mi mujer, mis hijos, mi profesión. Y bueno, englobando todo esto, ya que tú lo has dicho de algún modo claro, pues un aprecio, un reconocimiento y un agradecimiento muy grande a Dios que nos da la vida y que nos quiere tanto. A ver, Pablo, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que te motiva? Yo sé que escribes en varios periódicos, o sea, un artículo semanal, de hecho te seguimos un poquito. ¿Qué te motiva? O sea, ¿qué es lo que te está moviendo hoy en día? ¿Y qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Primero dime, ¿qué es lo que te está motivando a escribir los artículos que escribes? Que muchos de ellos, pues están siendo valientes. Bueno, lo que, lo que, mi rato bonito de la semana, uno de los ratos más bonitos para mí es los jueves en la mañana, de 8 a 10, de 8 a 11, que me encierro a escribir mi artículo sobre el tema que yo considere que ha sido el tema para mí en la semana, el tema que más me ha impactado, que quiero compartir con mis lectores a través de distintos medios, a través del Twitter. ¿Y qué me motiva a escribir eso? Pues yo creo que simplemente compartir una idea que a mí me ha impactado, que a mí me ha servido. Porque, como tú dices, la vida está llena de sorpresas y continuamente estamos haciendo cambios y nuestros planes van evolucionando. Hoy en la mañana, que iba yo a la oficina muy temprano, me encontré, llovió, llovió mucho aquí en el DF y me encontré un árbol que había caído sobre un camión. ¡Cambio de planes! Dije, cambio de planes para el chofer, o sea, cambio de planes. Él tenía otro plan y las cosas cambiaron. Sí, iba yo saliendo para acá y resulta que a mi coche le habían puesto la araña. La araña, porque me pasé cinco minutos. Entonces, cambio de planes, o sea, entonces tuve que venir en un taxi, conocí al taxista. Entonces, todo lo que pasa, todo lo que pasa en esta vida, todo lo que nos va pasando, lo escuché hace muchos años y lo dijo nada más ni nada menos que San Pablo, todo lo que pasa, todo, absolutamente todo, es para bien. Todo. Para los que aman a Dios, todo es para bien. Y yo considero que mi vida ha sido así, estos casi 60 años, todo ha sido para bien. O sea, siempre ha habido algo mejor. Siempre ha habido algo mejor. Incluso dentro de las cosas que parecieran complicadas y caóticas, con la perspectiva del tiempo, te das cuenta que es para bien. Claro. Entonces, creo que el cambio de planes es decir, hay un plan de Dios y hay un plan del hombre. En la medida en que los hombres podamos entender que ese es el plan de Dios y lo aceptemos, nos va a llenar de paz y nos va a llenar de felicidad. Aceptar el plan de Dios, Adriana, no es tumbarse en la maca y tomar una cerveza y quedarse tranquilamente viendo las olas del mar. Aceptar el plan de Dios es entender que Dios a veces quiere que las cosas vayan de un modo distinto. Cuando tú me invitaste al programa, yo me acordé de algo que me pasó a los 13 años. No, vas a dejar preguntarte cosas duras. Y creo que ese es el resumen de mi vida. Yo cuando tenía 13 años, estudiaba en el Colegio Cedros. Sí. Y un par de profesores alpinistas, uno de ellos, Carlos Silva, a quien envió un saludo, lo estimo mucho, un gran alpinista, nos invitaron a todo el salón a una excursión para ir a la Isla Zíhuatl. El Lista es la montaña, una de las montañas más altas de México, 5,400 metros sobre el nivel del mar o un poco más. Teníamos 13 años. Yo le pedí a mis papás ir a Lista. Solo fuimos dos. ¿Por qué? Porque solo fuimos dos. Normalmente a estas excursiones llevamos 15, 20, pero esta vez solo fuimos dos. Raúl Fierros y yo. Raúl Fierros llevaba unas botas muy deplorables. Llevaba unas botas de jardinero de plástico que no le impidieron dar más que, no le dejaron dar más que 20 o 50 o 80 minutos de caminata y ahí se quedó. Y Carlos Silva y yo y otro amigo de Carlos Silva llegamos hasta la cumbre. Yo no sé cómo llegaste a la cumbre. Yo no iba preparado. Creo que es muy difícil que alguien de 13 años llegue a la cumbre de una montaña de ese tipo y no sé, no me explico cómo pude haber llegado. Lo que sí me acuerdo es que la última parte iba amarrado porque es una parte, íbamos por lo que se llama la arista de la luz que hay unas unas barrancas tremendas y Carlos Silva dentro de su locura y de todo me amarró y llegamos. Y yo a los 13 años llegué a la cumbre de lista cuando pensaba ir simplemente a un paseo de fin de semana, cuando regresé a México. Y le dije a mi papá que había llegado a la cumbre, se infartó, ¿verdad? Pero yo diría que esto es un poquito lo que me ha pasado a mí siempre en la vida. O sea, una cosa es tu plan y otra cosa es lo que resulta al final. ¿Sí? Así es. Entonces, yo siempre he querido ir de paseo y resulta que llego a la cumbre de una montaña. No es fácil llegar a la lista, o sea, es sangre, sudor y lágrimas, como cualquier cosa que pasa en la vida, pero así es. Y es errores, y yo no quería y le decía a Carlos ya, 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 y me decía más y más y más y más. Y me decía yo aquí me siento y más y más y llegué. Bueno, siempre hay un Carlos Silva, que es un Dios que te va empujando, que te va empujando, que te amarra a veces y te jala y llegas. Ahora, yo, bueno, me gusta mucho lo que estás diciendo, pero te voy a meter un poco en problemas, ¿no? Méteme en todo el problema. Conozco tu historia, la he seguido de cerca desde hace muchos años y quiero que me cuentes el Pablo antes, el Pablo después. Sabemos que tú en tu vida habías tomado una decisión para toda la vida, de un estilo de vida, pues propio con mucho trabajo, esforzarse, llegar a esa cumbre, ¿no? Exitosa en el plano humano, espiritual. Y bueno, hubo un cambio de planes. Quiero que me platiques un poco de tu historia. El Pablo antes y el Pablo después es una situación permanente. Siempre hay un Pablo antes y un Pablo después. Bueno, pues, no hay dos etapas. Sí es verdad que yo a los 14 años, como ya lo he platicado, tomé una decisión de la cual no me arrepiento, muy interesante. Yo conocí en esa edad Carlos Hilber, uno de ellos, y muchas otras gentes que pertenecen, pertenecían, son muy amigos de una institución que se llama el Opus Dei, que ahora es una prelatura. Y yo me enrolé en esas filas con muchísimo gusto, con muchísima pasión, con muchísimo entusiasmo, como que yo iba a la excursión, ¿verdad? Y luego estuve ahí hasta los 40 años, más o menos, feliz de la vida. ¿Qué pasaba en ese Pablo? O sea, lo que quiero que me digas, ¿qué pasaba en ese Pablo en esos años? ¿Qué pasaba? Feliz, feliz. Feliz, mucho, mucho. ¿Cuáles eran tus sueños, tus expectativas, tu plenitud? Mis sueños eran convertir al mundo, ¿verdad? Salvar el mundo, claro. Contagiarlo de la alegría que yo sentía. En todo esto, Adriana, quiero que lo sepas tú y quiero que lo sepas a tu audiencia, nada ha sido fácil, o sea, nada ha sido fácil. Y yo aprendí posiblemente de mi papá, que es, y de mi mamá, que es de donde aprende realmente la mayoría de las cosas. Esforzarse. Yo a mi papá siempre lo veía levantarse temprano, siempre lo veía irse a trabajar, siempre lo veía llegar a la casa, estar con nosotros, estar contento. No me acuerdo de haberlo visto quejarse o llorar o... Entonces, yo creo que todo eso a mí me ayudó a decir, hay que echarse para adelante. No es que a veces no llorara o no se cansara o no sufriera, como lo hacemos cualquier mortal, ¿verdad? Y no es que a veces dijeras, ¡ay, cómo me pasó esto, verdad! Pero qué bárbaro, qué idiote he sido, ¿cómo hice esto? No debería haberlo hecho. O sea, la vida no es color de rosa, ¿verdad? Pero, si te esfuerzas, si te mantienes, si te caes y te levantas, yo creo que al final consigues. Bueno, entonces, ese Pablo que tú dices de los 14 a los 40, pues, fue un Pablo feliz. Yo ya no pensaba en casarme, yo ya no pensaba en tener hijos. Sí lo deseaba, sí lo anhelaba, sí de repente me venía a la cabeza la idea de decir, oye, qué padre estar casado, qué padre tener una familia, qué padre tener unos hijos, qué padre enamorarte de alguien ese. Pero bueno, mi plan era ese, mi plan, el mío. Ok. Sí. Pero como te dice, mi plan era irme de excursión a Lista, no llegar a la cumbre. Así es. Vamos a tener que ir a un corte, Pablo, te interrumpo ahorita, vamos a tener que ir a un corte, este es su programa, Cambio de Planes. Nos quedamos ahora justo en el momento en el que Dios cambia tu plan. No le cambie. ¡Gracias! 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 Que ha escrito también, creo que tiene tres. A ver, ahí lo enfocamos. Pero el día de hoy está, si quieren así ya, perfecto. El día de hoy está con nosotros no tanto como experto, sino como persona, para que nos platique su historia, que es muy interesante, es como de novela de su cambio de planes. Nos quedamos, Pablo, en que tú habías tomado una decisión a los 14 años con todo el entusiasmo juvenil, con toda la buena voluntad, con toda la felicidad y sobre todo el idealismo de un buen muchacho que busca transformar el mundo, que ahorita hace tanta falta sembrar en los jóvenes pues ese entusiasmo y esa esperanza de que podemos ser mejores, transformar el mundo. Y entonces, bueno, nos estabas platicando que decides en un momento determinado, estabiste de los 14 a los 40 años participando en una institución en donde querías ayudar al mundo, pensabas no casarte, cuéntanos tu cambio de planes. Y luego, pero yo te insisto, fíjate, al final es siempre la vida, es tu plan, lo que tú quieres, lo que tú has planeado, versus lo que realmente sucede. Y en lo que realmente sucede, el que mete la mano, estoy cada vez más seguro de eso, es Dios. Y él dice, bueno, va a ser así. Parece que me he evado tu pregunta, pero no le he evado. O sea, yo tengo cuatro hijos. Los había diseñado. O sea, los había dibujado, los había planeado ya y había dicho, yo quiero así, así. Ese era mi plan. Son distintos, son superiores a lo que yo había planeado. Y esa es la experiencia de la vida siempre, que Dios te da más. No en el momento que tú quieres, ni como tú quieres, ¿verdad? Pero al final, te va a dar más. ¿Qué pasa en ese Pablo exitoso, encumbrado en esa institución, reconocido, que de repente dice, cambio de planes? Y de repente cambio de planes. ¿Qué pasó? De repente yo me topo en mi vida, con muchas circunstancias, con una persona que yo digo, me encanta, ella me encanta, me voy a casar con ella. Y le digo, ¿quieres casarte conmigo? Quiero. Y entonces, cambio de planes. ¿Qué pasaba en tu corazón? Cuéntanos un poquito más en esas circunstancias. ¿Qué pasaba? Tú estabas muy contento, estabas muy feliz, no pensabas cambiar. Muy contento, muy feliz. Tus planes. ¿Hace cuánto fue esa situación? Pues 10. Yo tengo de casado 16 años, hace 17, 18 años. Ok. Y maravilloso. Creo que 17, pero... Y maravilloso. Y maravilloso. Cambio de planes, cambio de planes y adelante. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento de esa decisión? No son momentos, a veces no son momentos fáciles, ¿verdad? Es que la vida hay que verla con perspectiva, hay que verla con... Es decir, a ver, ese momentito, si tú te encierras en ese momento es muy difícil. Si tú lo ves con la perspectiva del tiempo... Ajá. Porque yo en ese momento decía, a ver, entonces yo le dije que sí a Dios, que sí iba a estar aquí, en el Opus Dei, que sí iba a estar aquí feliz de la vida, toda mi vida. Y ahora ya no. Y entonces puedes sentir, a caray. Yo, que a lo mejor busqué una solución fácil, que a lo mejor soy práctico, que... ¿Sabes qué hice? Escribí una carta con unas computadoras viejas de hace casi 17, 18 años. La imprimí, la metí en un sobre, rotulé el sobre. O sea, ¿tú sentías un conflicto interno? Dije, para Juan Pablo II, la metí en mi maleta y me fui a Roma. Ajá. Era 28 de junio, 29 de junio, días de San Pedro y San Pablo. Y yo tenía un lugar hasta delante de la misa que celebraba él en el Vaticano. Y dije, cuando el Papa pase saliendo de la misa, yo me voy a acercar y le voy a dar mi carta. Pasó el Papa tan concentrado, ¿verdad? Que me pareció irreverente interrumpirlo. Entonces, al día siguiente fui al Palacio Vaticano. Toqué la puerta. Había dos guardias suizos. Les dije, vengo a traerle esto al Papa. Me dijeron, pásele, subí una escalera y ahí volví a tocar. Me dijeron, pásele y subí otra escalera. Y yo creo que llegué con el secretario y el secretario. No más. Secretario y el secretario. Y le entregué mi carta. ¿Qué decía esa carta? Decía, Santo Padre, yo me considero hijo de la iglesia. Yo me considero, por lo tanto, hijo suyo. Yo estuve en el Opus Dei. 25, 24. 25, 24, 26 años. Fui muy feliz. Ahora quiero seguir siendo el mismo, pero me quiero casar y quiero tener una familia. Y la dejé. Y ya después fui a Roma, fui a España, regresé a México. Y a los cinco días de haber regresado, tenía una carta del Vaticano en mi casa, aquí en México. En la que decía, el Santo Padre recibió su carta. Le manda la bendición. Desea, no era la palabra, que su matrimonio florezca y dé muchos frutos. Y le agradece mucho sus palabras. ¿Qué perdiste con esa decisión, Pablo? Nada. ¿Qué perdiste? Nada. ¿No perdiste nada? ¿Nada? No hubo momentos de crisis. No hubo pérdida de amistades. No hubo... Puedes perder unas cosas en un momento, pero si lo ves con la perspectiva del tiempo, no hay nada. Porque yo te vuelvo a decir, es lo mismo. O sea, tú vas a una excursión, tú tienes un plan, tú tienes un proyecto, pero después las cosas se van dando de otro modo y puedes llegar a la cumbre de la montaña, si quieres. Y si tienes a alguien que te ayude. Yo en este caso tenía a Carlos Silva que me iba llevando y me llevó hasta arriba, ¿verdad? No era mi plan, así se dio. No era mi plan estar... de hace 60 años estar así casado o de hace 50 años estar así casado con esos hijos, no era. Pero así se va dando. ¿Qué va a pasar de mis 60 a mis 90 años? No lo sabes. Pero van a pasar cosas mejores de las que te hubieras planeado. No de hoy a hoy. Hoy me pusieron la araña. Yo no lo deseaba. Bueno, pero esas cosas... Por eso, son tonterías. O sea, son errores que pasan, pero por algo pasa. Y al final... Por culpa de uno, ¿sabes? Por culpa de uno. Pero al final, eso puede ser para bien. Son el plan de Dios y el plan tuyo. Oye, entonces platícanos más. Bueno, tú tomas esa decisión, dices que ves las cosas con perspectiva. Quiero imaginar que para ti fue difícil. Ya nos compartirás. Pero entonces, ¿te casas? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en ese estilo de vida completamente diferente? ¿Qué pasa? Porque tú venías de un modelo bastante estructurado. En el que además ya habías encontrado el éxito. El éxito social, el éxito en prestigio, el éxito en trabajo. Y bueno, el cambiar de planes, pues, es abandonar todo eso. ¿Qué pasa en el momento en el que tú te casas y empiezas a tener a tus criaturas? Yo creo que hay tres puntos muy importantes para responder a lo que tú me dices. Uno, muy claro, que el matrimonio es un camino de enriquecimiento impresionante, ¿verdad? Cuando lo sabes, no quiero decir que todo mi matrimonio ha sido una cosa maravillosa. O sea, el matrimonio es... ¡Astras y bajas! Pero es, como decía un buen amigo, es el gimnasio de todas las virtudes. O sea, en el matrimonio tienes que ejercitar muchas virtudes. ¿Qué es virtud? Tienes que ser paciente, tienes que ser fuerte, tienes que ser alegre, tienes que ser honesto, tienes que ser... Para que florezca. Tienes que ser generoso, tienes que... Entonces, yo creo que es un camino maravilloso que yo no hubiera vivido y que me sirvió, me ha servido mucho para sumar el matrimonio. Es la suma, a ver si yo me puedo explicar, de dos personas. Tú te casas con alguien que es distinto y de ese alguien empiezas a aprender muchas cosas, si quieres. Por ejemplo, yo de quien estoy casado, he aprendido a... A ver, voy a poner un ejemplo aquí a la gente que nos acompaña. Yo al principio, recién casado, no toleraba que ninguno de mis hijos se metiera a la cama a dormir. Porque me parecía, este... Un desorden. Bueno, el que no duerme con sus hijos al lado y en la casa y se pone... Pues se está perdiendo algo divertido en la vida, porque es el aprecio, el cariño, el... Dejar que entre el tema sensible a la vida, o sea... Yo creo que yo hasta los 40 años no le decía a nadie, oye, te quiero mucho, me caes muy bien. Sumas, en el matrimonio sumas y yo, de mi esposa he aprendido a decirle a la gente, te quiero, me caes muy bien. He empezado a querer más. Alguna gente dice, metes el corazón en eso. Bueno, pues puede ser eso, puede ser que metes el corazón. De otro modo, a lo mejor mi vida hubiera sido muy dura, o muy seca. Entonces, por ejemplo, aprendes eso. Aprendes a querer. O estás en ese proceso. Yo nací en una casa donde todo era más enfocado al deber que al apapacho, que al cariño, que al... Entonces, esa es una educación con limitaciones. Bueno, pues esas limitaciones... Claro, como en todas las familias. Como en todas. Así es, como en todas las familias. Eso lo aprendes aquí. Pues, por ejemplo, ¿qué he aprendido yo? Ese capítulo tan importante de la vida. Porque sumas, o sea, en el matrimonio agarras lo bueno que tú tienes y lo bueno que tiene tu pareja y lo puedes sumar y te enriqueces. Y ella te ayuda a quitar lo malo que tienes y entonces te puedes enriquecer más. O sea, el matrimonio realmente es una fórmula mágica. O sea, sí funciona. Yo me estaba perdiendo de eso. Y en ese proceso, por ejemplo, cuando tienes a tus hijos, me dices que tienes cuatro hijos. Sí. Y no, o sea, son solo cuatro hijos. Es que no he terminado de decirte. Son tres puntos. Ah, perdón. Uno es ese. Algo que he aprendido. Ok. A sumar con tu pareja. Ok. A tener paciencia, a tener entrega. O sea, porque a veces cuando vives solo, pues es más fácil. Vamos a tener que ir a un corte, Pablo Militerán. Pero bueno, regresamos. Entonces, con estos tres puntos estamos en su programa Cambio de Planes. Por favor, quédense con nosotros porque cada día, con cada testimonio, aprendemos que a todas las personas nos ocurre un cambio de planes cuando menos lo esperamos. Gracias. 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 ¿Qué transformación se ha ido dando en estos años en el corazón de Pablo? ¿Cuál es la transformación? Porque, bueno, pues sabemos perfectamente, tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Que, que, pues, está Dios englobando todo y realmente lo que Dios quiere es nuestra plenitud, nuestra felicidad y el que nos, pues, aprendamos a convivir y amar. ¿Qué, qué, 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 qué pasaba en tu corazón? ¿Qué shock cultural o o ideológico fue todo este proceso después? Yo creo que los golpes fuertes de la vida los tienes cuando, y eso me ha pasado a mí, yo creo que nos ha pasado a todos, cuando sacamos a Dios de nuestra vida. Cuando en la práctica no está Dios. Cuando en la realidad no está Dios ahí. Entonces, todo nos parece o nos puede parecer negro o nos puede parecer demasiado estupendo. O sea, y entonces es cuando vienen los, los desajustes, ¿verdad? Yo creo que necesitamos más Dios y menos prosac, como decía Alex. O sea, más Dios y menos psiquiatra. Más Dios y menos terapias. O Dios como la principal terapia. O sea, es lo que centra el corazón del hombre y, y en mi vida sí ha pasado. Mientras he tenido a Dios cerca he estado más tranquilo. Y son los planes que Dios te dice, ¡eh, no te separes! Aquí, aquí está. Esta es la realidad. Y eso es lo que te da, este, no como un refugio, ¿verdad? Sino como una realidad para estar más, más tranquilo, más sereno. ¿Qué pasaba en tu corazón? No me has contestado esa pregunta. ¿Qué pasaba en mi corazón? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después de, de lo que estábamos platicando, cuando tú te casas, tienes tus hijos, tienes estas pérdidas. ¿Qué pasaba en Pablo? Debe de haber alguna transformación, ¿no? Porque antes veía a los toros desde la barrera un poco. Pues empiezo a descubrir un mundo distinto, un mundo muy retador, un mundo muy, muy complejo. El mundo es complejo, el trabajo, el trabajo diario, el ganar el dinero, el mantener una familia, todo eso cuesta un riñón, pero al final pues ahí están los frutos. Yo, yo diría porque más tú de repente terminas estos programas así intempestivamente, supongo yo, y me vas a decir, ya va a terminar. Yo quisiera compartir con la gente que nos acompaña lo siguiente, o sea, somos seis mil millones de habitantes en el planeta. Debe de haber aquí la escala de los más perfectos en el sentido de los más cumplidores, los más honestos, los más ordenados. Debe de aquí estar la escala de los imperfectos. Yo me considero mucho de esta escala, o sea, yo me considero con muchas, este, imperfecciones, pero eso al final, aunque siempre hay que subir y siempre hay que levantarse, eso al final no te saca de los planes de Dios. Bueno, al contrario pienso yo, ¿no? ¿Qué voy a decir? O sea, los planes de Dios son nuestra realidad. Nuestra realidad, o sea, no nuestra realidad de aquí, sino la realidad que estamos viviendo, ese es el plan de Dios. Y si lo aceptamos y lo amamos y lo, y seguimos esforzándonos, eso nos va a dar plenitud. Yo diría, y vámonos un poco al evangelio, si tú quieres, estaba la vida de María Magdalena, y estaba la vida de el rico Epulón. ¿Cuál es más feliz? ¿Cuál estaba más aquí o más abajo? O sea, Dios ve las cosas con otra lógica. Los planes de Dios no son los planes nuestros. Cuéntame un poquito de tus hijos, platícame de tus hijos, cómo se llaman, cuántos años tienen y qué es lo que han aportado a tu vida. La mayor se llama Adriana, como la mamá. La mayor me ha aportado a mí, desde luego, mucha felicidad. Un hijo te aporta mucha felicidad. Un hijo te aporta muchísima gasolina, muchísima. Me ha aportado también mucha enseñanza porque es una niña muy astuta, muy viva, muy inteligente, tiene una inteligencia práctica tremenda. Me encanta, me encanta. Me encanta estar con ella, me encanta platicar con ella, me encanta salir con ella. La segunda es María José, que es una niña muy dulce, muy tierna, muy sensible, con la que también me encanta estar. Si yo te platicar, no lo hago porque falta tiempo, pero el regalo que me dio ahora que fue Día del Padre es maravilloso. Lo tengo ahí en mi oficina. El otro es Pablo, que bueno, pues es mi orgullo, ¿verdad? Es un niño encantador de 14 años. Tenemos una comunicación, siento que tenemos una comunicación muy bonita. Me mandó una carta hace unos días muy buenas, que también ahí tengo, que también me motiva mucho a ser mejor. Y el más pequeño, que es Santiago, que es un regalo de Dios, de los que tengo aquí en la tierra. Y como ya dije, tengo dos angelitos, que también me consuela mucho saber que están en el cielo. Pablo, cuéntame un poquito, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy feliz. Tengo 10 hermanos. Yo siempre estuve feliz. O sea, no me acuerdo de haber tenido... Mi vida era jugar fútbol, mi vida era la bicicleta, mi vida era aquella época de México donde te ibas a la calle a jugar. Yo no me peleé, o sea, no tengo pleitos normales, pero en general muy feliz todo. No sobraban las cosas en mi casa, realmente no sobraban. Tampoco faltaba lo básico. En general muy feliz. En todo este proceso, con la perspectiva que nos estás platicando, ahorita has estado hablando mucho de Dios, has estado, bueno, incluso comentando pasajes del Evangelio. ¿Qué pinta Dios en todo esto? Bueno, pues es todo. Mira, yo creo que si en ese momento sucediera algo que nos constatara a todos los que estamos en el planeta, que Dios no existe, vamos a suponer que viene un decreto que Dios no existe y que nos consta... Realmente sería la locura, el acabose. ¿Por qué? Porque sin Dios no tiene absolutamente ningún sentido nada. ¿Sí? O sea, nos volveríamos una especie de hienas. ¿Sí? Yo me haría narco, o sea, inmediatamente. O sea, diríamos, me quedan 20 años aquí, o 30, voy a... O sea, ¿qué sentido tiene el amor a los demás? ¿Qué sentido tiene el respeto a los demás? ¿Qué sentido tiene la justicia? ¿Qué sentido tiene todo si Dios no existe? Es más, ¿qué sentido tiene para mí el más allá si no va a haber más allá? ¿Sí? Entonces, repito, Dios no es como una sal que le da sabor a la vida, es realmente la razón de ser de todo. Y los planes de Dios, que los tiene sobre cada persona, son los que más pesan. Y nada, 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 fíjate, nada va a ser para mal. A unas cosas más perversas que hayan pasado en el mundo, dentro del plan de Dios, son para bien. Cuando Pedro negó a Cristo... ¿No se arrepintió? Por eso. Judas, no. Por eso. Cuando Pedro negó a Cristo, parecía el caos. Y luego, es una lección que nos ha dado a todo el mundo de arrepentimiento, y también una lección de fragilidad. Ahora, ya tenemos... Nos queda muy poco tiempo, Pablo. Te agradecemos mucho que estés aquí, que hayas estado con nosotros. Nada más dinos, brevemente, tres puntos que le puedan quedar al público y cuáles son tus planes ahora. Primero, que piensen, tengan sus planes, pero pónganlos en la balanza de Dios y dile, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Lo importante no es mis planes para ti, sino tus planes para mí. ¿Cuáles son? Dos, yo diría, todo tiene remedio. Absolutamente todo tiene remedio. Si la negación de Pedro tuvo remedio, si las atrocidades de Maciel tuvieron remedio, todo tiene remedio en esta vida. Tres, tres, muy importante, que tú me decías tus planes para ti. Yo lo que pienso es, voy a entrar a lo que yo diría la tercera etapa de mi vida, a los 60 años, y estoy convencido de que es como el empezar, es como aquello que dicen en los cines, tercera llamada, empezamos. O sea, nunca es tarde para hacer cantidad de cosas. Estoy recolectando hechos históricos que se han hecho, que han hecho personas después de los 60 años. Churchill fue un gran personaje, gobernó Inglaterra en una época muy difícil después de los 60 años. La madre Teresa recibió su Nobel después de los 60 años. Un alpinista japonés acaba de escalar el Everest después de los 80 años. O sea, los 60 años es una etapa muy bonita para empezar muchas cosas. Dios tiene planes para los que tienen más de 60 años. Ah, por supuesto. Ahorita venía en un taxi porque la araña, me pusieron la araña, entonces en el taxi que yo venía, el señor tenía 55 años y estaba jubilado. O sea, a los 60 años estamos empezando. Hay cantidad de cosas que hacer. Dicho de otro modo, Dios tiene muchos planes para los que tienen más de 60 años. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. En esta historia más, pues podemos constatar, podemos constatar la belleza de que siempre al final las cosas salen mejor, que Dios mira a nuestro corazón y lo que busca es que aprendamos a amar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo te agradezco mucho la invitación. Gracias. 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 Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Cruz Roja Mexicana celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. Gracias. Gracias. Gracias.